Tendencias Globales En Puntos Cardinales La pobreza alcanzó al 55.5% de la población argentina al final del primer trimestre de este año. Esto según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Bueno, pues justamente sobre esto conversamos con Iván Suárez, el periodista venezolano radicado en Argentina. Escuchemos lo que nos tiene que decir de esta difícil situación para el cono sur. Argentina atraviesa uno de los peores momentos económicos en la historia contemporánea, ya que el indicador de pobreza habría llegado en el primer trimestre del 2024 al 55.5% de la población, mientras que la indigencia pasó del 9.6% al 17.5% del mismo periodo. Esto de acuerdo a las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad de este país. Según ese mismo sondeo, casi 25 millones de personas, 24.9 millones de ellos reciben en áreas urbanas del país, habrían estado en situación de pobreza por debajo de la canasta básica total. Estos incrementos atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y al aumento principalmente en el rubro de alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. El mismo estudio asegura que unos 7.8 millones de personas están en estado de pobreza extrema o indigencia, esto por debajo de la canasta básica alimentaria. En el tercer trimestre del año 2023, el indicador de pobreza era de 44.7%. Según el INDEC, la pobreza tocó su máximo en el año 2022 con el 65.5% y desde entonces retrocedió hasta el 2017 cuando se registraron 25.7%. Todo esto se da en medio de un escándalo que atraviesa el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo, quien está en el ojo de la tormenta luego que la justicia le ordenara repartir los alimentos acopiados, sentencia que la cartera apeló. No obstante, desde este martes se inició el reparto de aquellos alimentos próximos a vencer. El resto se guardará para eventuales catástrofes, según dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. Cabe destacar que en la ciudad de Buenos Aires, capital del país, el boleto del metro aumentó 450% de mayo a junio y los servicios del agua y la electricidad se multiplicaron por tres en el mismo lapso. Según el INDEC, una familia conformada por dos adultos y dos niños necesitó en abril 828 mil pesos, es decir, unos 900 dólares al cambio oficial. Esto para gastos básicos como alimentos, salud y vivienda, lo que representa un aumento del 67% desde enero y del 300% en un año. El salario mínimo actual en Argentina es de 234 mil 315 pesos, que son unos 250 dólares al cambio oficial. Esto se da en una economía con casi el 50% de informalidad laboral. Bueno, habría que saber si esta situación es consecuencia del gobierno anterior o de este. Bueno, probablemente es difícil poder atribuirlo exclusivamente a la gestión de mi ley, toda vez que acaba de tomar posesión en enero y esto se trata de procesos complejos. Claro que sí, inercial. Que no lo hace menos difícil o menos duro, sobre todo con el paquete de ajustes que se está implementando en la Argentina, pero ciertamente... La están pasando, está en un periodo difícil. Bueno, la aspiración es que estén mejor. De hecho, organismos internacionales reconocen que ha habido una mejora. Ojalá eso pronto pueda empezar a sentirse en el bolsillo de los argentinos. Y mientras eso ocurre, vamos a escuchar a Crosby, Stills, Nass & Young, Our House.